El Linares Deportivo se sacó la espina del derbi de ida en la victoria, victoria ante el Real Jaén esta vez en Linarejos y una oportunidad más para conseguir la salvación en el grupo cuarto de segunda división B, un partido con un ambiente precioso, más de 7.000 espectadores en Linarejos, unos 300 jiennenses que llegaron en cuatro autocares y coches particulares, un partido donde en el palco estaban Juan Fernández, Pilar Parra, Anacobo, Rafael San Pedro, mucha representación institucional y un tifo en el fondo gol, Linares, Paraíso, Interior, un recordatorio hacia la Diputación. El Linares Deportivo que formaba con Lopito bajo palos, Bauti, Higinio, Álvaro Vega, Rosales, Lara Corpas, que fue sin duda la figura del partido de los azulillos, Rodri, Salinas, David Gámez y José Lu. En el banquillo, Fran Carles, Jorge, Fran Fernández, Rafa Payán y Chico. Por parte del Real Jaén, su mejor futbolista, el guardameta, Adri. Madre mía, lo que le detuvo a Corpas. Luis Pérez en la defensa con Fran No, Paco Aguza, Mario Gómez, Óscar Quesada, Alex Cruz, Fede, Vitu, Sergio Molina y Santi Villa. En el banquillo, Pablo Ortiz, Felipe Ramos, Cala, Nuno Silva y Paco Sutil. Antes del comienzo del encuentro, la peña El Azote entregaba su trofeo a Rodri como mejor jugador de la temporada. Antes del comienzo del choque, homenaje al equipo Alevín del Linares Deportivo que había conseguido el ascenso de categoría. Está siendo también una temporada redonda para la cantera con muchos de los equipos, por no decir prácticamente todos, salvo el juvenil, el año que viene en las máximas competiciones posibles. Y comenzaba el choque puntual a las 6 de la tarde con el Linares intenso, con el Jaén intenso. A los 4 minutos la primera llegada de los linarenses, Bauti hace un centro abierto que se marcha junto a la escuadra. Entraba Corpas por la derecha como cuchillo en mantequilla, ahora derribado por Mario. Lara desde fuera del área, probaba suerte arriba. Y respondía también el Real Jaén con Alex Cruz. Desde fuera del área, igual resultado. La primera buena fue de Salinas en la frontal, mete el guante Adri. Respuesta del Real Jaén, era un intercambio de golpes, Quesada al segundo palo, despeja Lopito y Fede desde fuera la manda a la grada. El Salvador Lopito evitó el 0 a 1 en este cabezazo de Molina. Ahora jugada de Linares, de nuevo Corpas, José Lu lo intenta y la saca Adri. Salinas en la frontal, se revuelve, atrapa de nuevo el guardameta jiennense. Y Rodri probaba suerte desde fuera del área antes de que llegara el 1 a 0. Minuto 34, el centro es de Bauti, José Lu arranca perfectamente desde atrás y cabecea. El gol que a la postre valdría los tres puntos para el Linares. Vean de nuevo la acción repetida, José Lu arranca desde atrás, no le ven llegar los defensas y cuando se quiere dar cuenta el Jaén, ya tiene el balón en el fondo de la portería. La alegría, el estallo de júbilo de la grada de Linarejos por la importancia de este gol. Pudo llegar otro más, Corpas en cara, Vaselina y Salinas de chilena estrella el balón en el palo. Y una más antes del descanso de Corpas, que rompe a Mario, se gira y Salinas no llega por poco. Antes de comenzar la segunda parte dio el susto Lopito, que sufrió una pequeña lipotimia, un mareo, que tuvo tres minutos el partido parado, pero pudo reanudarse con el guardameta linarense bajo palos. Ahora el Real Jaén, hay saque de esquina, sutil la pone y Fede cabecea fuera. Nuevo saque de esquina, ahora para el Linares, remata Lara a las manos de Adrián. Y la tensión era tal en el césped que, fíjense, Salinas reclama penalti por esta acción, el colegiado no lo pita. Fran se acerca al futbolista del Linares cuando acaba la jugada, el colegiado también, y le muestra la segunda cartulina amarilla, expulsado el futbolista del Real Jaén. Eran minutos de mucha tensión, vean el pique entre Higinio y Sutil en la banda, que al final acabaría con cartulina amarilla para los dos, y Vitu por ciento también encarado con Torres, su exentrenador. El partido estaba roto, Corpas lo intenta, y Adrián a Bocajarro salva el segundo del Linares. Pero el Jaén estaba vivo, sutil desde lejos, zapatazo, repele Lopito y Vitu la manda a la grada. Linarejo se puso en pie para despedir a Joselu, entró en su puesto Fran Carles. Seguía vivo el Jaén, Pablo hace el recorte, la pone, y Nuno perdona en esta acción en plancha, el que hubiera sido gol del empate. Reforzó el centro del campo Torres, David Gámez por Fran Fernández. Corpas se la llevaba en esta acción, el partido como decimos estaba roto, a trancas y barrancas, busca el pase a Payán y se equivoca porque corta la defensa. Y de nuevo acción seguida, otra de Corpas, salva a Adri, y Payán ya estaba en fuera de juego para continuarla. Y en el tiempo de descuento, Mario sería expulsado por esta agresión a Rodri. El partido acabaría con el 1-0 para el Linares y tres puntos que son muy importantes para afrontar el final de temporada. Ojo, porque habrá final de infarto entre Linares, Algeciras y Jumilla. Si el Linares consigue un punto, habrá evitado el descenso en el colombino, pero podría jugar la fase de permanencia. Si ganan a los onubenses, no solo meterían en problemas al recre, que podía acabar descendido, depende de otros resultados y de las carambolas que se den, pero con los tres puntos el Linares salvaría la categoría y no haría falta llegar a la fase de permanencia. Quedan 90 minutos para que acabe la liga emocionantísima de infarto del Linares Deportivo en este retorno a segunda división B. Yo creo que hemos empezado bien el partido. Los primeros 15 minutos yo creo que hemos estado bien, hemos tenido nuestras opciones, más o menos hemos dominado el juego, lo hemos tenido ahí controlado, donde nos interesaba. No hemos tenido el acierto para transformarlo, para llevarlo al marcador. A partir de ahí ha habido una fase en la que hemos perdido un poquito el control, nos hemos perdido un poquito en el juego, nos hemos equivocado metiendo demasiado balón dentro. Eso ha propiciado que el Linares tuviera ahí algunas contras y al final en una situación, una jugada, pues nos han metido el 1-0. A partir de ahí el equipo lo ha seguido intentando hasta donde nos han permitido. Bueno, un partido muy intenso, como hoy os puedo ver, con mucha tensión en todos los aspectos, que quitando esos primeros 15-20 minutos en el cual, bueno, pienso que hemos salido demasiado atenazados por todo lo que había en juego. Un Real Jaén con mucha posesión y han tenido un par de ocasiones ahí por llegadas que de centro, sobre todo de su banda derecha, que hemos sacado ahí en el área pequeña y a partir de esos 20 minutos creo que hemos sido superiores en líneas generales, dándoles más velocidad, llegando más por banda, sobre todo por nuestra banda derecha. Y bueno, luego ya con las expulsiones pues todo ha cambiado. Lástima que no hayamos matado el partido antes con varias ocasiones muy clares que hemos tenido para no llegar con tanto sufrimiento al final, pero el símbolo de este equipo siempre lo sabemos, que es sufrir, sufrir, sufrir hasta la última jornada y así va a ser. Pues me parece, si no me fallan las cuentas, habrá tres finales. Tres finales, que es la del Colombino contra nosotros, la de Algeciras contra el Murcia y la de Jumilla contra el Sevilla. Uno llorará, otro llorará un poquito menos que jugar a la promoción y otro pues será una fiesta como la de un ascenso. Vamos a tratar nosotros por lo menos, que dependemos ahora mismo de nosotros mismos, de ganando mínimo asegurar la promoción y obligar al Comilla a ganar al Sevilla B. Nos jugamos ante un equipo que tiene que sumar, como el Recreativo de Buebla. El Recreativo de Buebla no puede perder porque en caso de que el resto ganemos se mete en un problema. Entonces el Recreativo está obligado mínimo a empatar y el empate a nosotros a día de hoy no nos vale. Luego dependiendo de los resultados, te puede valer o no te puede valer. Así que hay tres finales, pues es lo que toca. Otra semana más de angustia, de poder disfrutar poco porque estamos contentos por el resultado, estamos contentos por el ambiente que hay en Alejo, porque nuestra afición se puede ir orgullosa de su equipo, se va contenta a casa. Pero que la alegría para mí dura un poco porque a partir de esta noche hoy hay que empezar a ver vídeos del Recreativo de Buebla por muy duras que parecen.